Cafecito Cultural Dominical, 8 de enero del 2023. Muy buenos días, mis queridos amigos de Panamá y del mundo entero. Estoy muy feliz de poder realizar este cafecito, este otro cafecito de este año nuevo. Siempre con palabras de esperanza, de alegría, de hermandad, de fraternidad. Olvidando cualquier diferencia de tipo político, de raza, de religión, de creencias y no creencias. En fin, este cafecito cultural es para relajarnos y también para conversar otros temas. Bueno, por allí muchas reacciones, tanto del FUSODEP en cifras sobre lo que estamos realizando, como también reacciones ante el cafecito. Miercolito que está llegando a la gente, poco a poco, no todo el mundo lo lee. Hay personas que, bueno, yo creo que este mundo está cambiando un poco. Con los artículos largos, la gente no los lee, la mayoría. Las cosas más cortas, como que sí. Y eso se debe también al que en los WhatsApp nos llegan mensajes de todas partes. Y yo estoy también seguro que a muchos les llega el cafecito y no lo pueden escuchar. O lo escuchan un pedacito. Pero no importa. Allí está esta iniciativa que hago con mucho cariño desde siempre, desde que comencé. Y yo sé que hay personas que se añaden y que les gusta o que no les gusta. Pero, en fin, ojalá que esos escritos de los miércoles ustedes los puedan leer. Algunos falleen en mandar el audio, porque a veces el WhatsApp se me satura mucho. Pero espero que podamos seguir compartiendo ejemplos de vida. El caso de la hermana Flor María Sánchez, que no se ha muerto. Algunos dicen, oye, se murió. No, pero lea bien. No es eso, sino que estaba haciendo referencia a otra hermana de la congregación que se había muerto, ahogada. La hermana María Mercedes Pérez, en el Darien. Que fue la fundadora del Centro Misionero del Vale, junto con otras. Pero el tema central fue la hermana Flor María Sánchez. Y la foto que postee, el énfasis era para ver cómo ella trata a los enfermos. Bueno, quiero cantar en este día. Para comenzar voy por canciones románticas y no se escandalicen ni me hagan caso. Pero bueno, a la gente les gusta. Perfidia. Dios mío, Roberto. Bueno, ahí va. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dado de adorar. Y al mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar, la perfidia de tu amor. Te he buscado donde quiera que yo voy, y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya rezar? Y tú, quién sabe por dónde andarás, quién sabe qué aventuras tendrás, que lejos estás de mí. Y tú, quién sabe por dónde andarás, quién sabe por dónde andarás, quién sabe por dónde andarás. Y tú, quién sabe por dónde andarás, quién sabe por dónde andarás, quién sabe por dónde andarás. Amor, amor. 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 Bueno, yo me imagino que esas aventuras y esas andanzas serán de qué años, 50, 60, 70. Pero bueno, espero que la disfruten. Es simplemente así nace el cafecito cultural dominical en tiempo de pandemia, cuando, caramba, las cosas eran difíciles. La gente estaba encerrada y se me ocurrió hacer este cafecito para relax y entretenimiento y que la gente no se cansara de estar en casa. Amor. Ahora, pretendo desde este cafecito de hoy compartir el nuevo mensaje de la Jornada Mundial de Oración por la Paz del Papa Francisco. Muy bonito como siempre. Y voy a comenzarlo en este en este cafecito de hoy. Nadie puede salvarse solo. Recomenzar desde el COVID-19 para trazar juntos caminos de paz. Con estas palabras inicia el Papa este mensaje. Aunque los acontecimientos de nuestra existencia parezcan tan trágicos y nos sintamos empujados al túnel oscuro y difícil de la injusticia y el sufrimiento. Estamos llamados a mantener el corazón abierto a la esperanza. Confiando en Dios que se hace presente. Nos acompaña con ternura. Nos sostiene en la fatiga y sobre todo guía nuestro camino. Qué preciosas palabras. El COVID nos sumió, dice el Papa, en medio de la noche. Es desestabilizando nuestra vida ordinaria, trastornando nuestros planes y costumbres, perturbando la aparente tranquilidad incluso de las sociedades más privilegiadas, generando desorientación y sufrimiento y causando la muerte de tantos hermanos y hermanas nuestros. Empujado dentro de una vorágine de desafíos inesperados y en una situación que no estaba del todo clara, ni siquiera desde el punto de vista científico. El mundo sanitario se movilizó para aliviar el dolor de tantos y tratar de ponerle remedio. Del mismo modo, las autoridades políticas tuvieron que tomar medidas drásticas en materia de organización y gestión de la emergencia. Junto con las manifestaciones físicas, el COVID-19 provocó también efectos a largo plazo. Un malestar generalizado que caló en los corazones de muchas personas y familias. Con secuelas a tener en cuenta, alimentadas por largos periodos de aislamiento y diversas restricciones de la libertad. Además, no podemos olvidar cómo la pandemia tocó la fibra sensible del tejido social y económico, sacando a relucir contradicciones y desigualdades. Amenazó la seguridad laboral de muchos y agravó la soledad cada vez más extendida en nuestras sociedades, sobre todo la de los más débiles y la de los pobres. Pensemos, por ejemplo, en los millones de trabajadores informales de muchas partes del mundo, a los que se dejó sin empleo y sin ningún apoyo durante todo el confinamiento. Yo quería hacer una pausa aquí y sumarme a este momento. En el caso nuestro, ya esta soledad que la gente tiene en estas regiones por las distancias, la falta de caminos, de ver cómo vive la gente, cómo sufre la gente. En el caso particular mío aquí, me retó, me desafió a ver cómo podía retomar el camino de estar más cerca de los pobres. Y digo retomar el camino porque antes de la pandemia estaba un poco más enfocado en algo que sigue siendo importante, la educación, el desarrollo y seguir haciéndolo de verdad. Sin embargo, tocó las fibras de mi corazón la pandemia y yo salí con todos los riesgos a ver cómo podía ayudar a la gente en medicamentos, en comida. Incluso fui a lugares donde la gente tenía COVID y pues con todas las medidas los atendí con cariño, los ayudé en su momento y así hizo mucha gente. Pero definitivamente que, por ejemplo, lo que es el mundo de la atención de la salud en mi país. Esta pandemia ha revelado las carencias. Bueno, por una parte hay que decir que hubo cosas buenas, o sea, la atención en las UCI, qué sé yo, en los hospitales y también lo que se trató de hacer, la vacunación, también perfecto. Pero más que todo ha puesto en crisis que no se ha levantado lo que son las atenciones de salud en las áreas remotas. Todavía aquí no vemos el sol porque todos los puestos de salud aquí carecen de medicamentos. No hay medicamentos. No hay médicos tampoco en esta región. Antes venían más, muy pocas veces, alguna que otra gira médica. Pero no es lo mismo que tener, como hace la gente, ¿verdad? Que está en las ciudades o que tienen más medios. Tener un médico de cabecera, pues la gente no tiene ni médico ni de cabecera, ni debajo de la cama, ni debajo de los pies. Pues no hay nada. Sencillamente a la buena de Dios y cuando se enferman, a veces los entiendo porque buscan por donde los brujos y los curanderos por allí. Porque ven difícil ir a un hospital a que le manden a hacer otros exámenes y prefieren quizás buscar una explicación misteriosa a sus enfermedades en vez de ir a investigar. Pues no pueden. No tienen pasaje, no tienen dinero. Pero y llegar a través del sistema normal a un hospital. Hoy, trágame tierra. Hay hospitales que ocurre de todas. A veces hay muy buenas atenciones. Yo por lo menos he tenido cuando me he enfermado, he ido al hospital. El Chicho Fábrega, el nuestro aquí de Santiago, a mí me ha ido bien. Pero no así muchas veces cuando voy con otras personas y con pobres. A veces envío personas porque pienso que allá le van a resolver y los mandan para atrás a 70 kilómetros de distancia. Y sin nada y hasta con fiebre y con dolor les dan salida, no váyanse. Y porque tienen una situación de sobre a veces de hacinamiento en los hospitales o miedo. Hay miedo. Incluso hay médicos que todavía no se acercan al enfermo. Ponen una silla por allá lejos y dicen que tienen y se ponen detrás de una computadora. No es el médico aquel que se atreve a irse cerca del enfermo y a hacerla, a ocultarlo, a ver. Porque esa medicina ya de lo directo se está perdiendo. Todo es ahí detrás de una computadora. Vamos a dar atención a un examen que son muy importantes. Pero bueno, la pandemia ha revelado en su crudeza las fallas de la atención de salud para los pobres. Esto se ha agravado y no ha levantado cabeza. Quizás porque se siente que no son importantes los pobres. Yo creo que sí, porque si luchamos para que ellos se eduquen, para que tengan oportunidades, los incorporamos al desarrollo de la nación y vamos a crecer y enriquecernos todos, pero no unos cuantos. Transcurridos tres años, dice el Papa, ha llegado el momento de tomarnos un tiempo para cuestionarnos, aprender, crecer y dejarnos transformar. Un tiempo privilegiado para prepararnos al día del Señor. Ya he dicho varias veces que de los momentos de crisis nunca se sale igual. De ellos salimos mejores o peores. Hoy estamos llamados a preguntarnos qué hemos aprendido de esta situación pandémica. Qué nuevos caminos debemos emprender para liberarnos de las cadenas de nuestros viejos hábitos, para estar mejor preparados para atrevernos con lo nuevo. Qué señales de vida y esperanza podemos aprovechar para seguir adelante e intentar hacer de nuestro mundo un lugar mejor. Seguramente después de haber palpado la fragilidad que caracteriza la realidad humana y nuestra existencia personal, podemos decir que la mayor lección que nos deja en herencia el COVID-19 es la conciencia de que todos nos necesitamos. Qué bonito. Todos nos necesitamos. De que nuestro mayor tesoro, aunque también el más frágil, es la fraternidad humana fundada en nuestra afiliación divina común y de que nadie puede salvarse solo. Que tengas todo el dinero del mundo, no te puedes salvar solo, no puedes progresar solo. Pero es urgente que busquemos y promovamos juntos los valores universales que trazan el camino de esta fraternidad humana. También hemos aprendido que la fe depositada en el progreso, la tecnología y los efectos de la globalización no solo ha sido excesiva, sino que se ha convertido en una intoxicación individualista e hidrolátrica. Vaya fuerte. Comprometiendo la deseada garantía de justicia, armonía y paz en nuestro acelerado mundo, muy a menudo los problemas generalizados de desequilifrio, injusticia, pobreza y marginación alimentan el malestar y los conflictos y generan violencia e incluso guerras. Mire qué maravilla. Bueno, voy a cantar otra. Así la religión del Golgotha o antiquísima o Dios mío. Espero que les guste. De al poco a la ama, su altivez el águila, la dura roca que al nacer te vio. Como la densa oscuridad del carabón, como el pirata del mar en que nació. No me desdelles con tu mirar frenético, no me fascines el corazón así. No me hagas maldecir con voz sacrílega, desde el momento, mujer, en que te vi. La religión, la religión del Golgotha, la que tu santa madre te enseñó. La que nos manda por deber a amar al prójimo. Amame, ingrata, que el prójimo soy yo. Amame y deja que reniegue el perfido de nuestra pura y santa religión. Que la hidonatre y que veneire otra, otra que tenga menos compasión. Si yo tuviera aliento como el águila, te llevaría a la región azul. Te llevaría a la región del Golgotha, donde se encuentra el paraíso azul. La religión, la religión del Golgotha, la que tu santa madre te enseñó. La que nos manda por deber a amar al prójimo. Amame, ingrata, que el prójimo soy yo. Ay, qué sinvergüenza el autor de esta canción. Dice, amame, ingrata, que el prójimo soy yo. No, son todos. Pero bueno, era para recordar. Por ahí, Pedro Romero a veces me llama. Recordar es vivir. Vienen actividades en FusoDep para este nuevo año. La colecta educativa. El último fin de semana antes del inicio de clases. Retomamos la colecta educativa para recordar fondos para los programas educativos de FusoDep. La cena, no sé si va a ser todavía entre abril, mayo o junio. Por ahí viene una fecha de la cena de la fundación. Ya en diciembre. La noche de vinos y quesos. Y necesitamos, pues, que la comunidad también diga que aquí estamos para seguir apoyando a FusoDep. ¿Con qué me quedo yo hoy? Yo quiero un bollito de maíz nuevo. Qué difícil conseguir maíz nuevo. Ya yo no sembré. No sembramos aquí porque todos los espacios están ocupados. En otros siembros y en los viveros y en la ampliación de la elaboración de los abonos orgánicos. Que espero que la gente lo siga comprando para que esa empresa de la finca sea una empresa social rentable y que dé trabajo a mucha gente. Le deseo mucho bien y seguimos. Vamos a seguir compartiendo este mensaje de la jornada de la paz que tiene tantas enseñanzas. Que Dios me los bendiga a todos.